Estas serían las elecciones con mayores condiciones electorales, hacia allá vamos. ¿Qué piensa usted? Bueno, hay que bregarlas, todavía no se han dado, porque estamos pendientes de que se retome México para tener esas condiciones. Ahorita no hay condiciones. No, no. Si las elecciones fueran este domingo, no firmarían un acuerdo como eso. No hay condiciones ahorita. Bien, sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Claro con Michel Caballero. Bueno, seguimos abordando la dinámica del acontecer político de nuestro país. Me acompaña Roberto Enríquez, precandidato por la oposición y la Plataforma Unitaria. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, Michel, un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchos temas, ¿no? Los hemos visto ya, inició, bueno, lo que sería su campaña o precampaña. ¿Usted forma parte o, digamos, va a inscribir su candidatura ante las primarias? Sí, casualmente hoy parte del equipo del comando de campaña tiene reunión con la Comisión Nacional de Primarias para fijar la fecha de nuestra inscripción, que aspiramos que sea en las próximas dos, a lo sumo, tres semanas. Pero sí, prácticamente es un hecho que la democracia cristiana va a presentar su candidatura para las primarias y voy a encabezarla yo. Yo le estábamos hablando fuera de cámara y yo le decía, bueno, veo que muchos de estos precandidatos están por los Andes. Entonces, ¿qué mensaje le lleva un candidato, digamos, pensando en lo que será la contienda electoral al pueblo, no? En este caso, la oposición, ¿qué le puede ofrecer la oposición o quizás tener esa interacción con el pueblo? Sí, tú sabes que yo creo que es mala forma, fórmula, buscar, perdóname la cacofonía, busca fórmulas, ¿no? Yo creo que si te pones a ver, yo por lo menos he sido un elector estafado muchas veces y no quiero ser un candidato estafador. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo creo que lo más sano, lo mejor que puede hacer un candidato es tratar de transmitir de la forma más diáfana, hablando claro, lo que uno es, lo que uno cree, lo que uno piensa. Eso va a tener unos costos, pero también va a tener gente que puede identificarse. Lo que uno no puede hacer, que yo creo que es una de las cosas que ha degradado mucho la política, es querer serle simpático a todo el mundo. Es querer siempre que lo que tú dices sea bien recibido por la audiencia a la que tú le hablas y lo que termina pasando con la gente que anda con esa especie de manía narcisista es que llega un punto en que entras a un lugar y dices una cosa y al ratico vas para otro lugar totalmente distinto y terminas diciendo todo lo contrario. Entonces, yo creo que lo mejor, más allá de todo, es decir qué piensa. Yo creo que el país, vale, tiene derecho a saber qué piensa, qué cree, qué propone, pero también cuáles son las convicciones de cada quien. Y yo creo que ahí la gente puede ir perfilando qué es lo que representa cada candidato, qué es lo que ese candidato quisiera hacer y cuál es el equipo, cuáles son los planes. No solamente qué ofrece, porque obviamente que en el mercado electoral hay mucha oferta, pero yo sí creo que es bueno también hablar de cómo se piensan hacer las cosas. Entonces, yo creo que si tú hablas desde lo que tú eres, para mí es lo mejor. ¿En qué se diferencia? Y le pregunto, ¿usted se considera un candidato de centro, de derecha o un candidato de izquierda? Yo soy un, sin lugar a dudas, soy toda mi vida un dirigente de centro. Soy de centro humanista, cristiano, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Creo que esa causa de fe, lo he dicho muchas veces, no le pertenece a un candidato, ni a un partido, ni le puede pertenecer a un grupo político, económico, étnico. Creo que eso es una causa de fe en donde hay valores comunes que pueden lograr grandes consensos nacionales. Incluso creo que hay gente que sin ser cristiana y sin creer en Dios, tiene valores éticos y valores morales muy parecidos a mucha gente que es cristiana y cree en Dios. Así como hay gente que dice que es creyente, que caramba, tú ves cosas a veces en su comportamiento espantoso. Yo soy de centro. De centro no significa ser neutral, cuidado. De centro significa buscar equilibrios. Usted dice que no quiere ser un candidato, o dice que en algún momento ha sido un elector estafado, y no quiere ser un candidato estafador. Exacto. ¿Qué lo diferencia de otros candidatos o dirigentes opositores que han dicho, bueno, yo quiero participar, pero quizás vienen de un momento donde llamaron a la extensión, podemos hablar del año 2005, por ejemplo, o de otros momentos como en el año 2018, y dejando, bueno, prácticamente la carrera abierta, ¿no?, al proceso revolucionario. No, yo lo que creo es que ya hoy difícilmente cada, el hombre y su circunstancia, como decía Ortega, ¿no? Y lo que le toca es, rematado a Ortega, hay que vencer esa circunstancia. A mí ponerme desde aquí, desde un atalaya moral de superioridad, hacer juicio de los demás, cuando yo estaba prácticamente fuera de la vida pública en los últimos cinco años, por la situación que tuve de asilado en una embajada, me parece hasta ruin, ¿no? Yo lo que sí creo es que ahorita hay que tener claras dos cosas. La estrategia de quienes queremos un cambio debe ser ir unidos y participar. La estrategia del adversario va a ser que nos dividamos y que haya mucha extensión. Entonces, si nosotros tenemos ese cuadro claro, yo creo que lo importante es que todos hagamos el esfuerzo de impulsar la participación masiva, aluvional, popular, electoral, cívica, pero que lo hagamos también buscando salir unidos. Y para eso yo creo que es la ruta de las primarias que desde la Alternativa Democrática estamos impulsando y que yo aspiro, pues, que mi mensaje cale, convenza, crezca para poder ganar. Y bueno, estoy apareciendo apenas, tengo tres semanas de candidato. ¿Y usted cree que se puede hablar de unión a partir de las primarias? ¿Finalmente se van a realizar? ¿Roberto Enrique apoya la idea de hacerla con voto manual? ¿Es indiferente si es manual o automatizado? Digamos, parece ser uno de los puntos que divide a estos candidatos ya. Pues, mira, yo lo dije, a mí me parece una tontera la discusión y creo que se le falta un respeto muy grande al país. Cuando tú das en público una discusión casi que es bizarra. Ahora, nosotros acordamos que se iban a organizar unas primarias y que tenemos un órgano rector. El órgano rector de nosotros es la Comisión Nacional de Primaria, no es el CNE. El CNE puede prestar apoyo técnico como lo debería prestar y la única cosa que tiene que garantizar la Comisión de Primaria es el secreto y la identidad del elector. No porque lo diga yo, es porque lo dice el reglamento. Pero se ha convertido en un debate, ¿no? Se ha convertido en un debate que a mí me parece absurdo porque, a fin de cuentas, yo creo que hay que confiar en esos rectores. Si esos rectores, yo estoy seguro, nos presentan a nosotros un formato con apoyo técnico del CNE, va a ser porque se garantiza la identidad del elector. Si no, yo estoy convencido que tendrán que hacerla autogestionada y buscar apoyo técnico en otro lado. A mí me cuesta creer, y me parece que es una mala señal para la vida democrática del país, que el CNE no coopere con estas primarias como lo hizo en el 2012, no sé si te acuerdas, fueron unas primarias opositoras hermosas, bien bonitas, ayudaron a la salud democrática. ¿Queron facturas? ¿Aquellas primarias? Yo no creo, yo creo que más bien unificaron, como estoy convencido que estas van a unificar, y a la salud democrática del país le hace bien eso. No, 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 se equivoca quien cree que le sirve a uno o a otro. Si desde el gobierno hay alguien que cree que le conviene una oposición, metían un atajaperro, creo que están cometiendo un gran error. Y si desde la oposición hay alguien que cree que le conviene no buscar la unidad, no tener ese sentido de la unidad estratégica, de la unidad de propósito y de la unidad democrática, yo también creo que está cometiendo un gran error. Le pregunto, ¿pasará algún tipo de factura? Digamos, hay un reto quizás en el año 2024, el gobierno tiene 20 años de la revolución, estamos en un proceso complicado de bloqueo, le pregunto primero si usted lo considera bloqueo, y quizás puede haber desgaste, o quizás no lo hay, hay conciencia suficiente en el pueblo venezolano sobre el impacto que ha tenido el tema de estas sanciones. Le pregunto, en el caso de la oposición, ¿esto que se llamó interinato va a pasar factura al momento de ejercer el derecho al sufragio de los venezolanos? Mira, yo estoy convencido de que Maduro o el candidato que presenta el PSU va a perder. También estoy convencido de que si desde la oposición lo que estamos es mostrando las colmillos y no le mandamos un mensaje al chavismo en cuanto a que viene una era de unidad nacional, de convivencia dentro de la diversidad, el pluralismo y los antagonismos, eso es válido. Pero si nosotros el mensaje que le mandamos desde quienes queremos un cambio es de hostilidad, es de amenaza, yo creo que eso honestamente estaría condenando al fracaso el proyecto democrático. Y estoy convencido de que cuando tú hablas de unidad no estás hablando de complicidad, yo no te estoy diciendo que un chavista se tiene que meter a copellano, yo no estoy diciendo que un copellano o un adeco se tiene que pasar para... No, la unidad no es otra cosa que rescatar el proyecto nacional, el proyecto de valores nacionales que están muy vinculados al ideario venezolano de convivencia, de democracia, de cesar esta vendaval de conflictos terribles que tiene el país. ¿Qué diferencia usted, por ejemplo, de María Corina Machado? Cuando usted habla, ella ha sido muy tajante y ha hablado de llegar al poder y de, bueno, prácticamente hacer una razia, una mesa limpia, ¿no? ¿Eso lo diferencia usted con ese discurso? Bueno, yo le tengo mucho aprecio a María Corina, yo no soy quien para... Yo estoy buscando ganar las primarias, yo. Entonces, yo creo que la mayoría del país... Y te explico por qué presenté la candidatura, porque a mí no me gusta hacer perfiles de mis compañeros y menos si estamos compitiendo en un evento. Yo siento que nosotros en el partido sentimos que hay un espacio mayoritario del país que se siente huérfano, que se siente silenciado y que es por naturaleza silenciosa, que son la gran mayoría de un país que está harto, perdóname la expresión, mamado del conflicto y de la pelea y que ha sentido como eso sí tiene un daño directo en tu calidad de vida, en la economía, en tu paz espiritual inclusive. Y yo creo que le toca a la democracia cristiana, como lo hizo en la Europa de posguerra, como lo hizo en Sudamérica después de las dictaduras militares, como lo hizo en Centroamérica. Yo creo que el rol de la democracia cristiana es justamente aglutinar a las grandes, hacer un gran esfuerzo por mandar un mensaje atemperado, equilibrado, aglutinante y nuestro desafío es intentarlo. A ese país al que yo le quiero hablar, yo al país que está en los extremos estoy consciente que no le hablo. Más bien quisiera que de los extremos nos viniéramos todos para el centro, porque es allí donde podemos ir a una etapa de reconstrucción del tejido político, social y económico del país. Hablemos de temas, por ejemplo, como la inflación. ¿Qué haría Roberto Enríquez con el tema de la inflación? ¿Cuáles serían las propuestas? Ya lo he dicho. El tema salario, el tema política pública, de manera concreta. Yo creo que hay por ahí es que vale el debate. Todos queremos salir de Maduro, los que estamos en la oposición, ¿cierto? Ahora, la cosa es decir qué vamos a hacer con el país. Nosotros creemos que lo primero que se puede resolver es el tema económico. ¿Y qué hice? ¿Qué hice yo? Lo mismo que hizo mi familia cuando yo era un niño que iban a operar a mi abuelo del corazón abierto. Cuando yo era chamo, a mi abuelo le iban a operar del corazón abierto y en el mundo resulta que esa operación solo se hacía en Houston. ¿Qué hizo mi familia? Yo era un chamito. Mis tíos, mis primos mayores, los parientes, se juntaron, ubicaron al médico, llevaron a mi abuelo y a mi abuelo le salvaron la vida. Lo mismo pasa con el país, ¿vale? Yo creo que no hay nada peor que una dirigencia política acomplejada. Yo me fui a buscar, revisamos, descubrimos que hay un señor que se llama Steve Hankey, uno de los economistas más exitosos del mundo, salvando economías en situación como la venezolana. Nos fuimos a hablar con él, le preguntamos en qué consiste su plan, vimos que tuviera éxito probado y el tipo nos está ayudando. Y hoy en día nosotros le estamos proponiendo el plan Hankey que te digo claramente qué es lo que proponemos. Nosotros estamos planteando que para acabar con la inflación, tú necesariamente tienes que acabar con lo que genera la inflación. No es un tema de personas, para nosotros hoy en día en un país como el nuestro, y te lo digo, hay que cerrar el Banco Central, para nosotros el Banco Central es un aparato hambriador, un aparato inflacionario. En Venezuela no hay manera de que si tú tienes un Banco Central presionable, que le des discrecionalidad para decir cuánto vale tu plata y mi plata, cuánto vale tu trabajo y mi trabajo, el factor político sea cual sea va a incidir y va a generar moneda y dinero inorgánico. Eso no solo ocurre con el chavismo, eso tiene tiempo ocurriendo incluso antes de que llegara el chavismo. Es por eso que hemos llegado a la conclusión de que el plan Yankee es válido para Venezuela que de qué trata, cerremos el Banco Central, es decir, quitémosle a los políticos y a los gobiernos la capacidad de decir cuánto vale tu dinero, un Bolívar valga lo mismo que un dólar, creemos la Junta Monetaria, eso obviamente entre 30 días acaba con la inflación y a partir de allí le mandas un mensaje muy poderoso a los agentes económicos internacionales, a los multilaterales para que sientan confianza en venir a Venezuela porque el primer problema, Michelle, te lo quiero ser bien claro, yo no soy especialista en economía y por eso me he buscado, he hecho un esfuerzo por buscarme a los mejores del mundo para que menos ayuden. Te digo, el primer problema que tenemos que resolver si queremos que la economía funcione es el de la moneda, más nada. ¿Te acudiría al Fondo Monetario Internacional? Primero resuelvo mi tema, yo lo que sí no estoy de acuerdo, nosotros, te lo pongo de esta manera, salir de lo que es el modelo económico socialista fracasado, para echar un brinco en garrocha al recetario del Fondo Monetario Internacional ni a palo. Nosotros creemos que el Plan Hankey justamente la posibilidad de primero sanear la economía, acabar con la inflación, ir en una posición de fuerza, a ciertamente a negociar con los multilaterales, pero tú sabes dónde está la fórmula nuestra. Mira, así como se nos han ido cerca de 7 millones de venezolanos, también se nos fueron 400 mil millones de dólares de venezolanos que por el modelo socialista, por las confiscaciones, invasiones, expropiaciones, sacaron la plata del país. Si tú le mandas un mensaje a esos señores, para que por lo menos el 20% de su plata la metan aquí y les das ventaja, les das privilegio para que metan su plata en el sector metalúrgico, industrial, turístico. Este país se levanta rápido, hermano. Le pregunto por... Entonces, para cerrar mi idea, primero busquemos la plata de los venezolanos, démosles confianza y oportunidades de que inviertan aquí y por supuesto que también vamos a buscar dinero en el Fondo Monetario, pero no arrastrándonos. Hay políticas como por ejemplo, y le pregunto, ¿qué haría Roberto Enrique con la Gran Misión Vivienda de Venezuela? Otro, por ejemplo, el tema de los CLAP que han aparecido en medio de una situación complicada, ¿qué haría, por ejemplo, con esos programas sociales? Bueno, primero, la Misión Vivienda ya eso no existe, técnicamente hablando, ¿no? La verdad verdadera es que eso no existe. Yo creo que los venezolanos fundamentalmente quieren dignidad y quieren que cuando tú, el venezolano es echado para adelante, no se puede subestimar al venezolano. Pero fue necesario el venezolano, yo creo que el populismo nunca es necesario. Yo creo que si tú generas un sector productivo poderoso, eficiente, que acabas con la inflación, que tú con tu dinero te rinda para no solamente comer, sino también porque la dignidad no es solo comer, es también poderte recrear, es también poder estudiar, es poder tener una vida plena. Si tú, si tú lo fortaleces la economía para que la gente tenga una vida digna, yo creo que por ahí van las cosas. En lo que yo no creo es en este estado cavernícola que tenemos en Venezuela, que siento que este estado jurásico que no termina de entender, que no comprende que nosotros somos una generación de transición y que hay que echar las bases para que esta generación que viene de la era digital pueda triunfar en el mundo que viene, bueno, estamos bien frecados. Temas, por ejemplo, como PDVSA, privatizaría PDVSA, hay propuestas, María Corina habla de privatizar PDVSA, ¿qué haría Roberto Enriquez con PDVSA? Bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Volvemos a caber en el maniqueísmo de la Venezuela en blanco y negro con la que yo creo que hay que romper y por eso soy de centro. Mira, el estado, partamos de una premisa, Camichel. Hoy en día el petróleo bajo tierra no nos sirve para nada, no vale plata. El petróleo bajo tierra no nos sirve para nada a los venezolanos. Segundo, a medida que pasan los años corremos el riesgo, yo no sé cuántos, 50, 60, 70, yo no sé cuántos años, pero tenemos que pensar en las generaciones que vienen. El petróleo va a dejar de valer dinero porque va a dejar de ser la principal fuente energética del país. Entonces, ¿qué modelo aplicar? Yo creo que asociaciones estratégicas, yo creo en el modelo noruego, me gusta mucho y creo que aquí lo que tenemos es que sacar petróleo a montones y como hicieron los noruegos, tener un mecanismo de que cuando las vacas estén gordas, ahorremos dinero para preparar al país para cuando las vacas estén flacas. Y como lo he dicho siempre, si yo alegro en esta campaña convencer al país de que me apoye, yo por supuesto que si llego a estar en Miraflores, una de las primeras llamadas que haré es llamar a Humberto Calderón Berti para que me oriente en materia petrolera porque creo que es la voz más calificada que tiene el país en materia petrolera. Pero el modelo noruego para adelantarte es el que muta. La privatización per se absoluta y el estatismo, el Estado ya no puede con PDVSA. Entonces vamos a buscar asociaciones estratégicas para que saquen petróleo y vamos a darnos un límite para el gasto público, ya podemos, ahorita vamos a hablar del gasto público si quieren y ahorremos, dejemos el manito, rotismo. Este país tiene que aprender a ahorrar para prepararnos para cuando vengan las vacas flacas. Yo creo que lo hemos sufrido bastante. Hay varias cosas. El tema de las sanciones, han afectado las sanciones, las sanciones existen, afectan a personeros del gobierno o afectan a todos los venezolanos. Todavía, inclusive hay gente como Leopoldo López que dice que hay que recorrer las sanciones. Recientemente Guaidó salió del país, él dice que lo expulsaron, que lo sacaron. ¿Qué opina Roberto Enrique? No, yo quiero un acuerdo político que saque, que meta, de nuevo rescatemos el derecho a convivir todos en democracia a que nadie tenga miedo de que el otro tenga poder. Aquí todo este rollo empezó prácticamente, se disparó a partir del 2015, empezó ese zafarrancho en este país y hoy en día tratar de hacer un análisis por trocitos de un problema complejo, integral, yo me parece que es un gran error. Yo hago votos y haré todo el esfuerzo porque los venezolanos logremos un acuerdo político que nos permita resolver ese y todos los problemas que tenemos. Pero todavía no se ha entregado lo que se acordó en México, los 3.200 millones de dólares. No te entiendo. El acuerdo de México, del proceso de diálogo, se acordó, se firmó, ¿qué pasó entonces? No, 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 el acuerdo de México es un proceso que está en marcha. Pero se supone que el gobierno ha denunciado que no se ha cumplido con ese acuerdo. Bueno, ¿por qué? Pero es que ahí es ahí donde por eso es que fracasan los procesos de negociación y por eso es que se le hace daño al país. Yo creo que al gobierno deberían hablarle con la verdad al país. Ellos saben muy bien que el proceso del fondo social que va a administrar Naciones Unidas es un proceso que tiene que pasar por varias etapas porque la instrumentación legal, jurídica, técnica, lleva un tiempo, eso lo sabíamos todos. Lo que no justifica es que dejemos de tratar de avanzar en la solución del problema de fondo político. Yo estoy convencido, mira, de que el fondo está para ir arrancando, ¿cómo que no? Pero en paralelo, ¿por qué no avanzamos en buscar un rayado de cancha que nos dé tranquilidad y paz a todos los venezolanos? Pero esos recursos son necesarios, le pregunto. Yo, Michelle, para que no me salga alguien a desvirtuar mis palabras, yo no estoy hablando de impunidad, yo sí estoy hablando de convivencia, yo sí estoy hablando, yo sí soy presidente, quiero ser y agotar mis esfuerzos por ser un apóstol de la reconciliación y de la unión de los venezolanos. Eso no significa impunidad ni complicidad, maestro. Eso significa simple y llanamente rescatar que todos podamos vivir en el mismo país dentro de nuestras diferencias, eso es lo que yo creo. Y ahorita le pregunto, bueno, es interesante el tema de estos recursos porque el gobierno ha dicho, bueno, solamente 3.200 millones, ahora hay una línea abierta con Bogotá, con el presidente Petro y le pregunto por ese tema de la cordialidad, muchos de los que están ahorita justamente haciendo pre-campaña han dicho que en Venezuela hay una dictadura y sin embargo hacen campaña electoral y se mueven por todas partes, dan ruedas de prensa, declaraciones. En Venezuela hay una dictadura como dicen algunos y cómo es que antes llamaban a la extensión, hay dictadura pero hacen campaña electoral. Yo te pregunto, bueno, pero haz ejercicio, cuando don Patricio Elvin, presidente de Chile, hizo campaña, ¿qué era lo que había en Chile? ¿Eso era democracia o dictadura? Le pregunto, yo le estoy preguntando a usted. La historia clave ganó lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo manejar ese doble discurso? No hay un doble discurso. Nosotros, si tú revisas incluso las reglas de la negociación de México, justamente para alcanzar garantías democráticas. En esas garantías. No hay que caernos a coba. Lo que nosotros tenemos es que reconstruir el tejido de garantías democráticas, el tejido constitucional y el tejido institucional del país. Si no resolvemos eso, gustenos o no, el país va a seguir embromado. Pero hay garantías, entonces. ¿Cuál es una diferencia entre este tiempo y, por ejemplo, el año 2018? Donde una parte de la posición se obtuvo a esa presidencial. ¿Tú sientes que hay garantías? Te lo respondo de esta manera. Yo fui electo por mi militancia al presidente de mi partido. Yo no puedo usar los símbolos de mi partido. ¿Tú crees que yo tengo garantías? Hay un proceso en COPEI. Ese es otro tema. No, no hay ningún proceso en COPEI. Eso es falso. Nosotros ganamos unas elecciones con el CNE, me las aprobaron, gané las elecciones. Lo que te estoy poniendo es un caso que conozco muy bien. ¿No? Y de pronto pusieron unos señores que ni siquiera habían competido conmigo y los pusieron. Lo que te quiero decir es que la institucionalidad está resquebrajada. Yo no quiero venir aquí, Michelle. Te explico algo. Yo no quiero venir aquí ni a ningún programa a vomitar las afrentas y las lesiones que hemos sufrido todos los venezolanos por parte del abuso de poder. Yo lo que quiero mandar es un mensaje muy poderoso de que si la mayoría de los venezolanos que queremos paz, que queremos cambio y que queremos democracia, nos juntamos, este país va a cambiar y en paz. Pero el tema de las garantías sigue siendo importante porque, y volvemos al punto inicial que le decía, cuando hablamos, por ejemplo, de las primarias, hay un sector que dice no quiero ir con el CNE, al final voy con el CNE, pero si siento que no hay garantías, ¿cómo voy a las elecciones? Voy para la goma. No, es que eso no tiene, porque es caer en la trampa. Nosotros, ¿tú crees que en un país donde hay candidatos inhabilitados, partidos intervenidos, electores que los sacan de un sitio a otro, esas cosas hay que resolverlas. Yo lo que pasa es que yo tengo, yo soy de los que me gusta abordar la diatriba política en el terreno de buscar soluciones y no en el terreno de quedar nadando en el charco de... Y cómo solucionarlo pensando en que gana, por ejemplo, en esas primarias, una María Corina Machado, vamos a poner, porque de acuerdo a esas encuestas que están por allí y después que digo que, bueno, estamos en una dictadura, no quiero el CNE, voy a un proceso donde voy a ir con el CNE, CNE con el que, por cierto, las mismas maquinitas le han dado la victoria a Manuel Rosales en el Estado de Zulia, por ejemplo. Pero es que con el CNE yo estoy convencido que le vamos a ganar y yo estoy convencido de que mientras más oportunidades yo tenga de llevar mi mensaje, yo tengo posibilidades de crecer y ganar. Yo no estoy pensando que va a ganar otro u otra candidata, olvídate de eso. En mi cabeza está... ¿Está seguro que usted gana las primarias? Yo no soy un fanfarrón. Yo sí estoy seguro de que el mensaje que estoy dando está en conexión con el sentimiento de un país que está harto del conflicto, que quiere unidad, que quiere paz. La hora, la otra tarea es lograr que mi mensaje llegue y programas como este me pueden ayudar. Eso es importante. El tema de las condiciones. Roberto, entonces Enrique, ¿confía en el Consejo Nacional Electoral? No, no, vale. Yo creo que con ese CNE, con el... Yo no he dicho que confío. No, no, le pregunto. Roberto Enrique confía en el CNE. Yo creo que cuando tú aglutinas, que la verdadera tarea es aglutinar... Hablamos de testigos, hablamos de miembros de mesa. Aglutinar, fíjate tú, yo creo que a pesar de ese CNE, nosotros le podemos ganar al gobierno. Lo que creo es que la respuesta no es retirarnos, salirnos del reto de aglutinar a esa mayoría. Porque esta es la primera elección, Michela, la que el socialismo, el chavismo, como tú lo quieras llamar, con todo, es la elección a la que va en la peor condición de aceptación popular el chavismo en 23 años. Lo que nos toca es hacer la tarea política de unir y conducir y estar preparado para cualquier cosa. ¿Este es el mejor momento de la oposición? Le pregunto. Y con eso también le pregunto. No, no, qué buena pregunta. No, tampoco es el mejor momento de la oposición. Lo que sí es cierto es que es mucho más fácil si hacemos la tarea bien unir a los que quieren cambiar a Maduro si nosotros hacemos la orfebrería política correcta de permitirle a los venezolanos que sean ellos los que decidan y por eso son las elecciones primarias. Importante. ¿Qué pasa si Roberto Enríquez no gana en esas primarias? Me pongo a la orden del ganador, hermano. Para eso soy democrático. Yo he perdido muchas elecciones en mi vida, caballero. ¿De una María Corina, por ejemplo? Pues yo me pongo a la orden de quien gane. ¿Va a haber unidad de criterio? Le pregunto. ¿Cuántos candidatos cree usted que se van a presentar en el año 2024 de la oposición o de las oposiciones? Es que yo creo que el candidato de la oposición va a ser el que salga de las primarias. Yo creo que el país no se va a dejar engañar. Ya mira lo que pasó en Varina. El país no es tonto. El país ya... El país avispado. Seguir creyendo que los venezolanos son bobos es un error que cometen allá en Miraflores. Yo creo que los venezolanos han aprendido bastante. Creo que lo que se trata es que desde el gobierno deben asimilar e irse preparando y crear las condiciones para también crear un clima positivo para los venezolanos en el caso de que la mayoría decida derrotarlos. No es el fin del mundo. No puede ser un apocalipsis. ¿Vale? Perder el poder. No puede ser un apocalipsis para un partido político. Porque después lo puedes volver a rescatar. ¿Qué mensaje se le puede enviar ya por ejemplo pensando en un escenario donde por ejemplo gente que un Figuera por ejemplo que lamentablemente murió quemado en la Plaza Altamira o gente que quizás tenga miedo de que la oposición tome el poder quizás rememorando lo que pasó con Carmona en el año 2002 todas esas cosas que han ocurrido. ¿Qué le dice usted a esas personas las que de repente tienen temor de decir oye yo no voto por la oposición porque tengo miedo de que pase esto o pase aquello? Bueno tiene la oportunidad de ir a las primarias y votar por Roberto Enrique por ejemplo o por otro candidato ¿Qué diferencia Roberto Enrique de una María con mi Corina Machado de un Caprile? Yo hablo de lo que yo creo y en lo que yo pienso yo creo que al país hay que unirlo yo creo que a mí hay circunstancias que precisamente por haber estado alejado de la diatriba pública de los últimos años me dan cierta liviandad espiritual para entender que al país hay que unirlo y que la unidad al país pasa por respetar al otro y es muy sencilla hermano es rescatar lo que es la idiosincrasia del venezolano mira nosotros fuimos descubiertos por los españoles conquistados y colonizados como lo fue Colombia Perú todos los países de Sudamérica y somos especiales somos diferentes este país nuestro es el único país donde tú vas a un juego del Magallanes y el Caracas donde por lo general gana el Magallanes por supuesto y salen de ahí a comerse el arepa y el perro caliente juntos ve para Colombia si eso ocurre entre el nacional y el millonario ve para Chile si eso ocurre entre el colo a colo y la universidad la política de la comunidad entonces lo que te quiero decir yo lo que te pido es que destaquemos estas cosas pana este país tiene cosas bellísimas no silenciemos lo bonito y le demos volumen a la porquería bueno y justamente digamos en esa política hablando de lo internacional cuando habla de Colombia cambió lo que es esa relación de Venezuela con por ejemplo vecinos tan importantes como Brasil o como Colombia fue un error de esa comunidad internacional que en un momento reconoció este llamado interinato no yo lo que creo es que ahí se le está mandando un mensaje importantísimo al PSUV a Maduro y todo el muy poderoso de que la alternancia es posible es valiosa y es democracia esos señores de esos países han cambiado el mapa geopolítico del país porque jugaron en democracia porque Lula perdió el poder la pasó mal regresó al poder por la voluntad del pueblo cuando tú tienes un proyecto político que tiene ideas claras y que es capaz de reconciliarse con su gente ese proyecto en democracia es viable esté en el poder o no pero le hizo daño al país esa política de estos países de Chile con Piñera de Macri en Argentina de Bolsonaro con Brasil es decir pensando en lo que ha cambiado o lo que aparentemente es una es que claro yo entiendo tú me preguntas quién le da quién tiene la culpa el loco el que le da el garrote no de esa política yo lo que creo es que nosotros los venezolanos tenemos que empezar a ser autocríticos el Maduro tiene que ser autocrítico con todo respeto a mí no me gusta ofender a mis adversarios pero hay que ver por qué teniendo el poder político por qué tú por el solo hecho de que perdiste las elecciones de la Asamblea Nacional te desbocaste no respetaste eso perdiste la templanza perdiste el control y metiste al país en un huracán eso es lo que pasó y ciertamente me habla de la elección del año 2015 claro es que yo creo que a partir de ahí es donde comienza este rollo pero eso también nos ayuda a decir no te quiero decir que antes no hubiera conflicto pero creo que el peor momento fue eso claro pero esa Asamblea Nacional fue la que justamente cuando Ramón Alú toma el poder dice que iba a salir del presidente acaso ese fue el objetivo de la selección de esa Asamblea Nacional Ramón Alú dice que en 4 o 6 meses salía del presidente bueno mira él dijo no él dijo otra cosa pero lo que tú no puedes estar vale yendo contra una institución por lo que diga un diputado dame el favor y allí nació el famoso interinato eso fue un error el error es haber desconocido un resultado electoral ese es el error el error es no haber entendido sobre reaccionar y no entender que el hecho de que hubiera un parlamento controlado por la oposición no tenía que significar meter al país en este precipicio en el que se metió que nos ha costado 7 millones de venezolanos fuera que nos ha tocado que los venezolanos que estamos aquí no la estamos pasando bien aquí tanto el pueblo chavista el independiente como el opositor no la está pasando bien y la responsabilidad el pater familia es el jefe de estado y el tipo actuó mal ahí se habla justamente y se habla de desacato el TSJ en ese momento por las decisiones que tomó esa asamblea nacional del año 2015 que hubiera pasado entonces y como usted dice una acción del gobierno fue no reconocer los resultados es decir si de acuerdo a lo que usted dice es así entonces aquí viviéramos en un gobierno de este que planteaba Guaidó de un gobierno de un interinato y con todo esto subsiguiente que ha pasado no yo lo que creo yo lo que creo es que aquí 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 los dirigentes políticos así como el país tenemos que los que votamos somos mayores de edad y tenemos que actuar como adultos los dirigentes políticos también tenemos que actuar como adultos porque siempre estarle buscando culpables a los demás yo te voy a decir una cosa pero que se hace como mea culpa en la oposición eso fue un error no yo creo yo creo que los mea culpa yo creo que los mea culpa si hay que hacerlos creo que lo que no hay que hacer es autoflagelarse yo lo que creo es que hay que mirar el futuro dentro de la adversidad con optimismo y con alegría yo creo que hay que mirar el futuro con esperanza yo creo que echarnos yo creo que cuando tú renuncias a la esperanza te conviertes en un muerto en vida y Venezuela no merece ser un país de muertos en vida eso es lo que yo creo ¿qué opina Roberto Enrique de estos mismos sectores radicales que hacen vida en Miami dicen que los que participan le hacen juego al gobierno y que los que van al diálogo es para darle oxígeno al gobierno claro pero no todos eso es el ruido hay fuera del país hay muchos venezolanos muchos son 7 millones entonces no no le prestemos atención a lo que hace más ruido yo soy nieto hijo de cubano y de un dirigente político cubano y créeme que algo se da el caso y mi abuelo estuvo preso en Cuba y si algo que él le angustiaba mucho en mis conversaciones con él él fue quizás mi fuente de inspiración para yo meterme en esto él le angustiaba mucho la la el hiato que había la la distancia entre los cubanos en el exilio y los cubanos que estaban adentro dándole haciéndole frente a Castro miremos en ese espejo mi invitación es que los venezolanos que están fuera y los venezolanos que estamos dentro apostemos siempre a que el país salga de este trance no nos no nos no nos resignemos a que el país se quede metido aquí yo quiero michel ganarle a Maduro yo quiero salir de Maduro yo no quiero acabar con el chavismo creo que por ahí no va la cosa así es sencillo le pregunto algo parece que ha cambiado bastante el escenario decía veníamos al año 2015 al año 2018 aquella elección el año 2020 esta asamblea nacional donde también hay expresión de la oposición pasó aquel momento porque hay que decir inclusive sectores que solicitaron la activación del TIAR es decir el escenario ahora si está servido para participar de una elección falta es decir falta pero venimos de sectores que pidieron la activación del TIAR yo creo que yo creo que hay condiciones yo creo que hay condiciones ahorita para si dejar yo coincido contigo estamos dejando un ciclo atrás pero falta lograr un acuerdo formal entre los actores que han estado en beligerancia política y los que les duele este país para rescatar reglas de juego que le den garantías de convivencia a todos los venezolanos el primer acto de justicia es devolverle a los derechos a los venezolanos el derecho a hacer de Venezuela vivible hoy no tenemos una Venezuela vivible los casos penales son personales el que violó derechos humanos el que se robó algo esos son casos personales pero tú no puedes culpar a todo un proyecto político y a toda una persona por el hecho de militar o no en una causa política tú no le puedes cargar las responsabilidades personales de quien cometió algún delito entonces empecemos a salirnos de esa Venezuela maniquea de esa Venezuela en blanco y negro porque eso es una trampa la Venezuela hay gradualidades hay matices no todo puede ser en blanco y negro por ahí no vamos a llegar a ningún lado cuál es el capital que tiene la oposición en este momento que usted cree no yo creo que bueno la mayoría es independiente si no yo creo que el capital que hay es que hay una mayoría el capital político entiendo que me dice el capital político que hay es que hay una mayoría que hay que aglutinarla en torno a un proyecto común para mí ese proyecto común se va a decidir con el ganador de las primarias y de allí yo creo que viene con galvanizar esa mayoría para derrotar a Maduro pero para entender que viene un gobierno por etapas que el inmediatismo es una estafa no van a haber cambios inmediatos los cambios serán progresivos y graduales lo que sí podemos atender rápido es lo económico y por eso yo estoy proponiendo el plan Yankee lo demás será más lento y va a necesitar mucho aunque no les guste alguno lo que voy a decir muchos procesos de negociación política de altura política de gente con sentido de Estado porque no creamos que esto es como una apretaste un botón y ya apareció otra Venezuela no el proceso decía por ejemplo que incorporaría el ministro de la defensa el actual ministro de la defensa que haría en ese sentido de lo que usted habla Roberto Enrique como un eventual escenario de presidente no yo creo que primero hay que entender que esta fuerza armada no es la misma fuerza armada de hace 30 o 40 años pero esta sigue siendo una fuerza armada vertical esta sigue siendo una fuerza armada que yo estoy convencido de que quisiera contar con el apresto operacional para poder garantizar la soberanía territorial para poder garantizar la integridad del territorio son materias pendientes si no vaya para la frontera por supuesto para garantizar la paz interna y yo creo que si yo logro convencer y ser presidente y este mensaje lo mando con mucha claridad desde el alto mando al soldado más bisoño habrá que establecer una relación de respeto y diálogo con esa fuerza armada para que mejorando la economía mejore también su apresto operacional pero para mí hay una cosa clave que es que yo no tengo una visión cuartelera de la fuerza armada pero tampoco creo que le haga bien a la fuerza armada estar tomando espacios de la sociedad civil mira tú que aparecen metidos siempre yo estoy seguro que a los militares no les gusta verse metidos en escándalos en PDVSA en escándalos en empresas públicas yo creo que la fuerza armada si puede ser un motor de desarrollo para el país en lo científico en lo tecnológico en lo industrial pero desde el ámbito militar hay que reencontrar a los militares no les gusta que los desprestigien porque han estado acostumbrados pero ha pasado pasó mucho pero discúlpame si tú ves un coronel metido en el escándalo de PDVSA se generaliza cómo se van a sentir porque se distorsiona el rol de la fuerza armada yo lo que te trato de decir es que con esta fuerza armada a estos militares hay que establecer una relación de diálogo y de respeto y de refortalecer su rol constitucional discúlpeme que haga las analogías porque claro usted va en una campaña entre sectores de oposición o entre candidatos y tiene que haber una campaña valga la expresión de propuestas quizás una diferente con otra María Corina dice yo asumo el poder y meto preso al presidente Nicolás Maduro ¿qué haría por ejemplo en ese escenario porque hablamos usted está planteando no un escenario de revanchismo ¿cuál sería entonces usted llega y usted dice bueno meto preso aquel lo primero que hago es espero que de aquí a allá ya estén libres todos los presos políticos te aseguro que vamos a penele candado al helicoide lo vamos a convertir en el monumento de lo que no debe ocurrir más nunca en Venezuela que más nunca nadie sea perseguido o preso por ser adversario del gobierno y que sean los poderes públicos y los poderes independientes que es la verdadera tarea que le toca al próximo jefe de estado liderar el proceso de reinstitucionalización de los poderes públicos yo estoy hasta aquí de ver a un presidente presidente administrador policía juez y carcelero no más nunca un jefe de estado ya con Maduro tenemos suficiente otra pregunta ya para ir cerrando se habla también de un acuerdo de poder firmar ya que habla de negociación usted dice que hay que negociar o sería un proceso de inicio de otra negociación el tema de reconocer los resultados estaría usted dispuesto si usted gana la elección firmar un acuerdo como el que ya anteriormente en el pasado el CNE lo ha propuesto sobre reconocimiento de resultados usted firmaría un acuerdo sobre reconocimiento de resultados independientemente de quien gane es decir gana usted la presidencia el otro sector reconoce o usted pierde la presidencia o algún otro candidato de la oposición reconocer los resultados mira yo soy yo vengo convocando a los venezolanos que no quieren conflicto yo vengo convocando a los venezolanos que quieren paz pero no me tome por pendejo yo por supuesto que si vamos a unas elecciones que tenemos que ir con las reglas de juego ahí está el todo el el informe de Unión Europea ahí está que por cierto todo ese proceso lo que nosotros necesitamos es unas elecciones que sean libres y confiables que no haya duda de eso por supuesto que lo firmaría en esos términos pero cualquier cosa no voy a firmar olvídate de eso yo te aseguro que si yo te digo a ti fírmame aquí para que me vendas tu casa por 5 dólares no me la vas a vender pero estamos hablando de condiciones claro si hay condiciones claro que lo firmaría por supuesto y reconocer el resultado independientemente de cual fuese con condiciones pero si yo soy un demacrador tú crees que yo nunca he perdido una elección en mi vida en el año por eso le pregunto estas serían las elecciones con mayores condiciones electorales hacia allá vamos que piensa usted hay que bregarlas todavía no se han dado porque estamos pendientes que se retome México para tener esas condiciones ahorita no hay condiciones si la elección fuera en este domingo no firmaría un acuerdo como eso no hay condiciones ahorita si estamos pendientes de que se retome el proceso de México para tener condiciones para todos para todos no digo solo para la oposición para tener condiciones para chavismo y oposición para todos los partidos políticos ese proceso está pendiente yo creo que lo que tenemos que apostarle todos Michelle todos lo que nos duele este país tengan la simpatía que tengan es que ese proceso de negociación se retome y le dé resultados positivos a los venezolanos punto si logramos eso a partir de allí te aseguro que viene una etapa muy hermosa para el país para cerrar este gobierno interino fue un error mira yo creo que me parece absolutamente cobarde de mi parte que yo cosas que hablo en privado con mis compañeros te las diga a ti en público yo creo que cuando yo he tenido diferencias he tenido coincidencias con mis compañeros pero yo te confieso que te voy a decir una cosa por ahí su mito es Tevez escribió un post yo no sé si tú lo leíste que a mí me pareció buenísimo o sea me pareció que muy noble porque él decía y yo te lo resumo así como yo lo entendí María Corina Ledesma Antonio Ledesma la salida del 2013 2013 no dio los resultados que ellos pensaban pues yo tengo que mirarlos a ellos con respeto porque hicieron el esfuerzo y ahí tú los ves poniendo la cara todavía Capriles en el 2013 pero déjame cerrar mi idea que es lo que te quiero decir no lo logró hay quien lo cuestionan yo lo que prefiero es mirarlo con respeto y gratitud Guaidó esta experiencia que tú me haces no se logró vamos a hablar claro yo prefiero mirarlo con respeto y gratitud yo a todo el que ha puesto el pecho a todo el que ha puesto el pecho en la hora difícil de quienes luchamos con sus aciertos y sus errores yo los miro con respeto y con gratitud hermano yo estoy pretendiendo nada más y nada menos ser el candidato no solo del país sino de todos ellos pero y las consecuencias y la impunidad es decir se habla de sitios de monómeros de muchísimas cosas tú me has escuchado hablar de unidad eso no sería como impunidad no tú me has escuchado a mí bueno pero le pregunto cuál es su posición sobre el interino es que necesitamos un estado de derecho vale pues tú me vas a poner a mí tú crees que el rol mío es ser juez es que ese es el país que yo quiero dejar atrás mi opinión sobre eso no 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 mi opinión sobre sobre los errores que se pudieron haber cometido en la condición política no en general yo creo que hubo varios errores uno de esos errores pudo haber sido que lamentablemente la democracia cristiana no estuvo en ese parlamento pero yo lo que no voy a hacer porque yo estoy convocando a la unidad de las fuerzas democráticas es utilizar un medio de comunicación para echarle dedo a un compañero y mucho menos un compañero que está en una situación difícil no me parece noble yo creo que bueno tú estás personalizando yo creo que hay muchos compañeros que están hoy en día en el exilio muchos compañeros que están presos solo porque son adversarios de Maduro y eso no es justo Antonio Ledesma por ejemplo pero es que si tú personalizas me estás convirtiendo a mí en juez yo lo que sí me doy cuenta no porque yo he sido víctima de la persecución hermano a mí no me gusta que persigan a una persona pero aquí no podemos comunicar en un medio pero óyeme lo que pasa es que yo mis heridas los de mi familia y los de mis partidos jamás se los voy a cobrar a Venezuela pero yo sé lo que es sentir miedo yo sé lo que es sentirse perseguido yo sé lo que es sentirse amesnazado por quien tiene el poder y yo más nunca quiero que nadie se sienta así esa es la Venezuela por la que yo estoy luchando Roberto Enrique muchas gracias de verdad que sí gracias por venir a Venezuela esta plataforma bueno para que se puedan escuchar todas las voces y con respeto escucharlo con respeto que todos nos podamos escuchar y que su propuesta como precandidato se pueda sentir así como de otros dirigentes de oposición y de gobierno será hasta una próxima oportunidad hablando claro por aquí había aguanto de vos de las voces a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima